Los bomberos junto a la policía investigan las causas de un incendio que se registró este sábado en horas de la mañana en una fábrica de cajas de madera para empacar puros ubicada en la comunidad de El Dorado, en el norte de la ciudad de Estelí. Juan Francisco Dávila con los detalles. Durante varias horas, miembros del cuerpo de bomberos unificado junto a algunas personas civiles lucharon para poder apagar este incendio que avanzaba lentamente en medio de la madera tipo ripio que estaba almacenada en la parte de atrás de esta fábrica de cajas para empacar puros. Seguramente quedó alguna chispa ahí abajo en el acerrín y eso con el tiempo va agarrando ahí en el acerrín, en el acerrín, en el acerrín y de repente ahí llegó a la madera. Porque aquí corriente no queda, siempre queda todo apagado. Hay una palanca principal, cada máquina tiene su breaker. Si fuera una cuestión de un circuito, te tiraría el breaker, ¿me entiendes? Eso tuvo que haber sido una chispa o algo que cayó ahí. A veces cuando encender una máquina tiene una chispita. Eso es lo que yo supongo. Producto de la gran cantidad de humo que se emanaba, algunos bomberos y también trabajadores de la empresa resultaron con afectaciones respiratorias, siendo atendidas de inmediato por socorristas de la Cruz Roja Nicaragüense. Nosotros hemos estado trabajando en la parte de la ventilación, en las paredes, en su costado, en la parte superior, utilizando también extractores y también tirando agua. Eso es, ustedes pueden ver que el material es bastante lo que tenemos en esa área. Total, es un cuarto de manzana y no hay llama como tal. El hecho ocurrió en la fábrica conocida como Yataza, ubicada en la comunidad de El Dorado, al norte de la ciudad de Estelí. Las causas y origen del siniestro, así como las pérdidas económicas, están bajo investigación. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10.